Él no quiere que yo lo diga, pero yo no puedo quedarme callado con esto. La persona que me salvó la vida y mandó la medicina fue el señor Johnny Ventura. Bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a República Merengue. Suscríbete y activa la campanita para que estés al día con el contenido. Señor es el veterano empresario de la industria musical, Alberto Ringo Martínez, quien a principio de año se vio cara a cara con la muerte debido al COVID. David agradeció al merenguero Johnny Ventura por haberle salvado la vida. Reveló que cuando no le aseguraban vida, el caballo mayor fue quien le envió todos los medicamentos que necesitaba al centro de salud de Puerto Plata, donde estuvo ingresado. Johnny Ventura se encargó, junto con la esposa mía, de todos los gastos y de todo lo que tenía que ver con mi persona. Él mandó una ambulancia y no querían dejarme salir del hospital. Relató al ser entrevistado por el comunicador, Joan Abreu, que está haciendo un gran trabajo en su canal de YouTube. Tengo que darle las gracias y que esto lo diga bien el público dominicano. Él no quiere que yo lo diga, pero yo no puedo quedarme callado con esto. La persona que me salvó la vida y mandó la medicina, aquí a Puerto Plata, al hospital que yo estaba, no me recuerdo ni el nombre, fue el señor Johnny Ventura. Johnny Ventura se encargó, junto con la esposa mía, de todos los gastos. Ringo Martínez contó que el dueño de éxitos como mi novia y mi mujer, Matilda y el tabaco, entre otros, emplazó a la doctora que lo atendía, una hermana del merenguero Rubi Pérez, para que le salvara la vida porque es una persona muy querida en la República Dominicana. Sin embargo, los medicamentos que podrían salvar al productor y propietario de la orquesta La Patrulla 15 costaban cada uno unos 2,000 dólares, de los cuales le fueron suministrados unos 20 frascos. Ventura mandó todo para acá y al otro día que me lo pusieron, abrí los ojos. Se lo agradezco a Jehová, a Ventura y a mi esposa. Dios hizo la conexión entre ellos, manifestó el empresario. Dijo que la preocupación de Ventura era tan grande que llamó a un amigo para que le confirmara cuál era el verdadero estado de su salud. Otros de los merengueros que ayudaron a Ringo Martínez fueron Josie Esteban, Willy y Henry Hierro. El músico que reside en Puerto Rico había viajado al país para visitar a su madre, quien sufrió una caída y luego le fue diagnosticado el COVID, que eventualmente le costó la vida a los 85 años de edad.